Mi papá me llevó un curso de tiro con arco, fue mi hobby porque también la alternaba con otros deportes como era gimnasia, basquetbol, a veces atletismo. En diciembre del 2006 me convocaron a un campamento, nunca antes había entrenado tanto, normalmente entrenaba tres, cuatro días a la semana, dos o tres horas. Ya estando en el campamento fue completamente diferente, eran seis días, doble sesión, eran como ocho horas de entrenamiento y nunca en la vida había entrenado, tanto como esa vez. Cuando regreso, mis puntuaciones fueron subiendo, poco a poco fui haciendo lo mejor, estaba empezando la universidad y también era así como, bueno, ¿qué vas a dejar? ¿el deporte o la universidad? Y dije, bueno, pues que me espere mejor la universidad. Llevo ocho años siendo parte de la selección nacional y 17 de tiro con arco. México lo ven como ya una potencia, ya lo ven como el rival a vencer, cosa que en otras ocasiones el rival a vencer era Corea, China, Japón, Ucrania, Rusia y que además el mundo se está dando cuenta que México está trabajando. Me presento en la línea de tiro, hago una respiración profunda, agarro la flecha, armo el arco, presento, jalo, anclo, disparo. Todo pensando en centrar toda mi atención al punto central que es el 10 o el amarillo.